Muchas gracias por acompañarnos a las 13.42. Seguimos en la crónica de mediodía y en este caso para continuar con el tema del transporte. Un tema realmente importante que nos ocupa, que nos preocupa y que vivimos cada día los cordobeses, los vecinos, los usuarios. Pues bien, ahora la gestión Yarsora ha hecho una propuesta, la de reincorporar, retomar el viejo servicio de los diferenciales. ¿Se acuerda? Bueno, parece que Martín Yarsora los quiere poner nuevamente como una alternativa, como una opción para los cordobeses. Y así se lo ha transmitido a las empresas concesionarias precisamente de este sistema. Bueno, vamos a escuchar la versión oficial de qué se trata esta propuesta, cuándo sería, cuánto podría costar, por ejemplo, cuáles serían los corredores que se pondrían en funcionamiento aproximadamente dentro de un mes. O por lo menos esa es la expectativa del municipio. Hablamos con Marcelo Molina, el encargado de transporte del Ejecutivo Municipal, y esto nos decía al respecto. La idea es abarcar un sector de los vecinos que no está utilizando el transporte público y que utilice el transporte particular. Teniendo en cuenta que cada vehículo particular puede traer una, dos, tres personas a lo sumo, que es un poco el análisis que hemos hecho nosotros, la búsqueda es que migren esos pasajeros al transporte público. Eso van a tener, ello va a traer un impacto también importante en lo que hace a la agilidad del tránsito y poder también mejorar la frecuencia del transporte masivo, que es nuestra preocupación principal. En medio de la crisis del transporte, la Municipalidad retomó el proyecto de crear servicios diferenciales, a los que llaman expresos, para que sean utilizados por pasajeros de la zona noroeste de manera directa al centro. Dicen que la idea no es competir con el transporte urbano, sino hacer otros recorridos para desalentar el uso de vehículos particulares y mejorar el tránsito. El boleto costaría alrededor de 100 pesos. Notificamos a las empresas concesionarias para que ellos nos presenten un estudio de factibilidad de poder cubrir los servicios. Y en caso que ellos no lo puedan hacer, bueno, habilitamos al municipio a tomar la decisión que creamos conveniente. Teniendo en cuenta que lamentablemente, porque eran buenos servicios, fracasaron, ¿qué les garantiza que en este caso los diferenciales o express tengan éxito? De acuerdo a lo que vimos nosotros de, hago miedo a tu palabra, de fracaso, creo que el compartir la traza con la misma característica contribuye a eso. Entonces las paradas tienen que ser diferentes. Le llamamos a expreso porque casualmente tendría solamente tres paradas intermedias. Es decir, la idea es que rápidamente ese pasajero que tome no origen llegue al centro. Eso creo que lo hace diferente al concepto que tenía antes el diferencial. ¿Ustedes han ya hablado con las empresas porque teniendo en cuenta la cantidad de problemas que dicen tener, que están en quiebra, que cada 15 días hay algún tipo de inconveniente con el pago del transporte urbano, ¿ellos podrían afrontar este gasto? Nosotros estamos en permanente contacto con las empresas. Es más, por orden del intendente hemos generado una mesa de trabajo en donde las empresas, es cierto, tienen problemáticas, pero no han sido solamente las empresas de la ciudad de Córdoba, sino las empresas de inclusive todas las provincias a nivel país. Este régimen de subsidio con el cual empezamos este primer mes, que dura por cuatro meses, que va acompañado del congelamiento de tarifa, nos da un escenario de previsibilidad. Y en cuanto al tema del servicio expreso, nosotros hemos notificado a las empresas porque prevé en el marco regulatorio de que existe el servicio de diferencial y que las empresas lo tendrían que brindar. Hay paro de japoneses y demás, y no sé qué, si bien usted me dice cuatro meses de gracia, digámoslo, ¿hay dinero para que inviertan en esto por parte de las empresas? Bueno, eso lo dirán luego de la notificación, ¿no es cierto? El tema es que haya una decisión política que sale de adelante, porque si nosotros esperamos la reactivación total de la economía del país, no terminamos no haciendo nada.